Hola chicas, bienvenidos a mi canal Letluxcerdos y estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en mi serie de Minecraft Hardcore y ya sabéis que el objetivo es no morir pero como ya nos hemos pasado pues el objetivo principal ahora ya podemos hacer lo que nos dé la gana y en este episodio lo que vamos a estar haciendo va a ser un poco colocar cultivos, va a ser colocar las estanterías para esto de los libros ahí estamos, perfecto para la mesa de encantamientos vaya, bueno, ahí más o menos los cultivos van creciendo, me gustaría decorarlos me gustaría conseguir también una granja, me gustaría conseguir aldeanos eso es un poco lo que me gustaría ir consiguiendo y no sé, bueno, granja me refiero a granja de animales en plan granja de vacas y tal sé que se pueden hacer granjas automáticas pero no las voy a hacer porque me gusta que sea así más, como más manual, no sé, me gusta o sea, evidentemente puedo hacer una granja de pollos y ya está una granja de pollos automática 100% que vaya matando con la lava y venga, tirando pero no sé, no me llama, ¿sabes? ahora mismo no me da mucha ilusión, la verdad además como es Minecraft Hardcore y tampoco me voy a quedar AFK porque sería como avanzar dentro de la serie sin que vosotros lo vierais pues evidentemente no lo voy a hacer, ¿sabes? entonces no tiene sentido hacer una granja hecha para que esté esa AFK que vaya produciendo aunque bueno, sí que es verdad que mientras estás jugando pues va produciendo pero la producción no es la misma, ¿sabes? entonces vale, vamos a minar por aquí, ahí estamos y además como lo voy a tener todo tan concentrado lo último que quiero es provocar lag, ¿sabes? eso es lo último que quiero vamos a romper, ahí estamos, perfecto vamos a romper esto por aquí guay, 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 guay me encanta haber crafteado, haber encantado una hacha con afilado 3 y usarla para minar madera o sea, es como, he tenido tan mala suerte que tengo que usar una hacha con afilado 3 para minar madera es que está demostrando que cuanto más charnes tienes, más afilado tienes más rápido se mina, más rápido se mina porque ya sabéis, en la madera a veces hay termitas y si tú golpeas con un hacha que quite más o menos vida vas a matar más o menos termitas entonces al matar las termitas lo que haces es bueno, puedes minar antes la madera, ¿vale? y la vas a poder conservar de una forma más correcta de tal manera que si minas un árbol con este afilado lo que vas a hacer va a ser quitar las termitas y al quitar las termitas vas a permitir que el árbol te pueda soltar palos ya sabéis que cuando terminas de minar el árbol pues te pueden soltar palos así que, pues eso es lo que hacen mirad, aquí tenemos un palo, ¿veis? eso ha sido gracias al charnes 3 que tenemos ahora mismo y pues os lo recomiendo olvidaros de la eficiencia y tal eso son tonterías que la gente, son bulos, ¿no? que va creando la gente lo que hay que hacer es, pues eso, charnes y a minar árboles, gente hasta que se rompa el hacha porque si le pones mending y rompible a 3 no tiene gracia la gracia es que se rompa el hacha porque eso te da suerte, gente y al tener suerte dentro del juego lo que hace es que te den todavía más palos ¿vale? y ¿quién no quiere más palos? yo quiero más palos ¿vosotros queréis más palos? pues ya está todos queremos más palos vale, esto queda feísimo o sea... esto queda... nada, nada esto queda feísimo lo he intentado, ¿eh? lo he intentado nada, nada es imposible es imposible la combinación es que la madera de abedul es una mierda lo he intentado, ¿eh? wow que fea, por Dios que fea lo he intentado, gente yo lo he intentado no me podéis recriminar nada yo lo he intentado me encanta decir palabras o sea, recriminar una palabra que en mi vida he buscado su significado que solo lo sé por escuchar a la gente diciéndolo diciéndola la palabra y a pesar de ello a pesar de no saber lo que significa y haber sabido su significado mediante el contexto en el que se usa la uso luego yo y después de usarla me pregunto la haber usado en un contexto adecuado me gusta mucho me gusta mucho si alguna vez digo una palabra que no tiene sentido es por eso o sea, no, no, no de verdad de verdad pedazo de excusa, gente voy a quitar esta mierda porque la madera de abedul me da asco, tío polo, que asco me da por favor que fea es que fea es y no estoy hablando de la madera de abedul que fea es, por Dios eh, perdón vale, vamos a vamos a colocar por aquí ahí estamos me he quedado sin madera me falta un poquito un poquitito nada más hombre, si te quito la flor ¿qué pasa? nada, vaya se va otra flor es es una abejita que le gusta ir de relación en relación aquí tenemos miel podría coger algún día de estos un poquito de miel aunque creo que no me sirve de absolutamente nada porque la miel solo te quita el veneno no te quita el wither creo lo cual me parece alto robo, man y no sé si si se estaquea la miel espero que sí creo que lo actualizarán y sí que se estaquea pero en caso de que no se estaquee estáis fatal minecraft arreglad vuestro juego por favor lo que sí que me va a molar bastante va a ser hablando de las abejas ¿no? me va a molar bastante la nether update la verdad es que tengo bastante hype por la nether update que la verdad es que ahora se está hablando menos pero yo la sigo teniendo bastante presente y sí que es verdad que no están saliendo noticias y tal o al menos yo no estoy viendo ninguna noticia o sea lo último que he visto es el mob este que es como un barco de lava eso es lo último que he visto y he visto bueno si no habéis visto esas cosas informaros porque me mola bastante o si os lo queréis guardar para un futuro pues en plan verlo vosotros mismos por primera vez que es un poco yo lo voy a hacer así o sea yo lo que sé me lo han contado de hecho la mayoría de cosas me las habéis dicho vosotros en plan que oye han puesto esto o incluso en discord en plan wow que guapo está esto y habéis pasado una foto así que al fin y al cabo no he ido a buscar como tal pero o sea no sé cómo funcionan esas cosas ¿sabes? no sé si tienes que usar montura una montura exclusivamente para ese mod que la verdad estaría bastante guapo bueno no hay que decirlo no sé cómo funciona pero pues eso molaría bastante vamos a romper esto voy a colocar estos que son de de cuatro lados y no tienen corteza o sea no tienen corteza no tienen la parte como cortada del árbol que queda bastante feo así que nada perfecto ahí estamos yo creo que ahora queda bastante bastante mejor bueno bastante mejor ya es un poco más de tema gustos ¿no? en plan si te gusta más así o te gusta más lo otro ya depende depende de cómo te guste más vale vamos a ir de tranquis perfecto vale tenemos por aquí dos esmeraldas guay y tú que me das flechas arco power 1 vale flechas de velocidad que no las usé en su momento no las voy a usar ahora pues nada estas dos esmeraldas creo que me las voy a guardar no sé por qué pero me da que van a ser for me la verdad vale vamos a seguir moviéndonos aquí tenía dos aldeanos más y no recuerdo guay nos han muerto de milagro no se nos han muerto ningún aldeano de milagro o sea te lo digo así vale que me das tú por esmeraldas no me da mapa del tesoro bueno o sea del bosque pero vale este tiene los mismos encantamientos que el otro no me interesan pues nada lo he intentado he intentado encontrar un crafteo o un intercambio medianamente bueno pero bueno vamos a coger estos cultivos que lo estoy ya ahí farmeando semillas y si las tengo aquí ya me lo quito de encima vale perfecto algún día voy a destrozar toda esta villa como veis la estoy usando bueno no tengo agua iba a hacer un water drop voy a coger agua pues eso algún día voy a destrozar toda la villa porque me da bastante asco la verdad y por qué la vamos a destrozar bueno básicamente porque molesta un poco y me gustaría que mi casa estuviese en donde están las villas vale mi terreno me refiero pero no sé ya lo veré o incluso tal vez en un futuro la reparo y la hago mejor mejor nunca se sabe ya lo único que sé es que los aldeanos los aldeanos los voy a explotar como a campesinos que son vale perfecto vale vamos a minar esto por aquí vale que lo vamos por aquí vale vamos a coger más patatas guay 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 sé que normalmente uso los vídeos de Minecraft Hardcore para hablar sobre un tema en concreto pero entended que si me puedo grabar aquí 30 vídeos seguidos pues no me apetece estar hablando constantemente de temas distintos la verdad o sea porque es como que tengo que pensar más y tal y comentar un poco lo que estoy haciendo en el gameplay evidentemente es más fácil vale así que entended que si de vez en cuando pues pues eso si de vez en cuando pues comento solo lo que está en el gameplay es por eso joder que me da bastante palo me da bastante palo es que ya llega un momento en el que el cerebro dice basta basta ya no quiero más no me explotes de esta forma por favor ojalá tener ojalá tener energía infinita tío ojalá buah buah pero bueno mientras no vamos a seguir sufriendo claro que sí vale perfecto conseguimos pepitas y porque además es que además eh o sea sufriendo no pero sí que dándolo todo ojalá eh hacer esto automáticamente ¿no? eh grabar un vídeo y que se editara automáticamente sin ayuda de nadie diréis oye contrata un editor y tal que me lo habéis dicho que es como vamos a ver pero un editor que os creéis que cuesta tío dos euros o que pasa o sea un editor vale pasta tío a no ser que sea peruano si es peruano son gratis eh no de broma pero por ejemplo si te coges un editor de un país externo le puedes pagar o sea de aquí en España por ejemplo el pago mínimo no sé si eran mil y pico euros o algo así eh pues si luego te pillas eh un editor de fuera eh evidentemente donde la moneda esté devaluada respecto más devaluada respecto a la tuya eh por ejemplo pasar de euros a mmm no sé pesos argentinos pues que te hace rico ¿no? pues claro pues claro al pasar de euros a pesos argentinos pues le vas a tener que pagar menos o eso creo ¿vale? o sea no sé si le tienes que pagar lo mismo que le pagarías a un español aunque eso creo que no tiene mucho sentido la verdad o sea primero porque el editor argentino sería rico y o sea rico a ver no no rico pero sí que cobraría más de lo normal ¿no? y creo que eso no tiene mucho sentido porque al fin y al cabo está haciendo el mismo trabajo que los demás y es una realidad ¿eh? es una realidad voy a decir joder tío que cabrón pero es una realidad al fin y al cabo youtube pagan dólares o sea yo por ejemplo en mi caso salgo perdiendo por así decirlo o sea si tú eres de argentina y te pagan en dólares sales ganando ¿no? o sea tengo entendido o sea sales ganando respecto porque los dólares me habéis dicho que son como oro pues yo creo que sales ganando si cobras en dólares y luego ya te lo pasan automáticamente yo creo que cobras bastante pero no sé cómo está en argentina el tema precios o como bueno supongo que los autónomos les deben reventar el objeto claro seguramente seguramente bueno aquí en España tampoco es que tampoco es que se nos trate bien ¿eh? bueno se nos trate yo no cobro nada no soy autónomo pero me refiero a la gente que es autónoma telita tío telita vaya cabrones vaya o sea te cobran una tarifa plana plan de 300 euros al mes creo que eran y luego encima te siguen cobrando más es como te cobran un porcentaje altísimo que es como pero iros a la mierda tío normal que la gente se ve en dorra joder si es que es una barbaridad es una barbaridad lo que te quitan vale vamos a ver perfecto colocamos esto después de esto voy a tener a 5 policías en mi casa bueno estamos haciendo aquí un poquito los cultivos ¿vale? los cultivos de los árboles así que nada para despedir el episodio yo creo que lo voy a ir dejando por aquí voy a terminar de cobrar estos cultivos que me quedan ¿vale? y ya en el siguiente episodio vamos a seguir construyendo y tal ya sabéis lo colocamos por aquí ahí estamos más madera más madera lo colocamos ahí estamos y pues nada colocamos lo que vendría a ser los cortes y voy a ir despediendo el episodio espero que os haya gustado este vídeo si sí dejadme un me gusta y nos vemos en la próxima terita terita con los cultivos terita con todo la verdad me ha quedado bastante bien gente chao 10 11